¡Gominolas! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Fer? Encantado de estar aquí con vosotros. Muchas gracias por habernos seguido este tiempo que sabemos que tienes muchas cosas que hacer y para mí es un honor y te estoy eternamente agradecido por este detalle que acabas de tener. Y la primera pregunta, bueno, yo creo que va a ser la más original que te han hecho en la vida. ¿Dónde nació la pasión por la música? ¿Cómo comenzó todo? Bueno, he mamado música desde pequeño, porque mi familia fueran profesionales, nadie lo era, pero siempre hemos sido todos muy aficionados a la música. Mi padre empezó a tocar una rondalla a los 7 años y no dejó el pulso y púa hasta los 94. Mi madre cantaba arriba y abajo de la casa mientras hacía sus tareas. Mis hermanos, unos tocaban la guitarra, otros instrumentos andinos. Ahí prácticamente todo el mundo tocaba algo. Somos 7 hermanos y de los 7, 3 o 4 siempre hemos estado con instrumentos y cosas así. Se puede decir que la pasión viene de familia, básicamente, por lo que nos estás comentando tranquilamente. Lo de Toppo vino muy después, pero antes de entrar en materia con Toppo, que es a lo que podíamos resumir la entrevista de hoy, que también comentaremos un poquito más después de Toppo, obviamente, porque has hecho más cositas. Antes de iniciarte en Toppo, ¿había algún tipo de grupo que te influenciase a, no sé, a programar algún tipo de sonido electrónico, algún grupo de los 70 o de los 80? Bueno, al principio, a mí me gustaba mucho la música de síntesis desde el principio. Mi sueño era tener un sintetizador. Luego ya, precisamente, fueron los pequeños trabajos que tenía para Toppo los que me permitieron tener ingresos y empezar a tener mi primer sintetizador, ¿no? Y entonces, pues, por supuesto, la música de síntesis de los 70, tipo Jean-Michel Yaguet, Kitaro un poquito también, yo creo. Ya no recuerdo si eso fue en los 70 o en los 80. Y también los sonidos de síntesis que se usaban por entonces en rock progresivo, los que usaba Jess o Emerson, Lake & Palmer, que se escuchaban mucho por casa, eran los que marcaban un poquito la pauta. Pero muy especialmente también, ¿no? Cuando empecé a escuchar a Wendy Carlos, que por entonces se llamaba Walter Carlos, Switch on Bach y The Well-Tempered Synthesizer, que usaban partituras clásicas, sobre todo barrocas, eso me fascinaba. Chic Corea también hacía cosas con sintetizadores de flipar, muy bonitas. En el LP My Spanish Heart hay una pieza que se llama El Bozo, si no recuerdo mal, que está toda hecha con sintetizador y que es increíble. De finales de los 70 también. Había mucho y muy bueno que escuchar en música de síntesis por entonces. ¿De Kraftwerk hubo algo que te llamase la atención en algún momento? ¿De los padres del Tecno Alemán? ¡Uy, por Dios! Sí, 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 sí. ¿Cómo puedo haber olvidado citarlos? Yo tenía un sobrino que era muy melómano y que tenía una colección de discos impresionante. Tengo como dos paredes de su habitación totalmente llenas de viniles. Debía de tener ya por entonces unos 2.000 o 3.000 títulos. Y recuerdo mucho un verano en Denia que él se trajo un tocadiscos portátil y varios discos de Kraftwerk y fue, bueno, flipar escucharles, ¿no? ¿Podrías decir algún disco favorito de ellos? Porque yo lo tengo clarísimo, vamos, con Kraftwerk. Pues todo lo que es Travis Europe Express, esto Europe Endless, todos estos temas interminables. Los primeros, sobre todo. We are the robots. Bueno, increíble. ¿Sabes lo que se te queda grabado? Yo creo que tendríamos que hacer una segunda entrevista para hablar de este tipo de cosas porque coincidiríamos bastante en lo que son grupos y gente muy relevante a la hora de hablar de música electrónica o ya sea de rock progresivo. Porque si nos tenemos que metir en plan sintesis, el primer sintetizador que tú hayas tenido en vida, ¿de qué año data, más o menos? Pues de finales de los 80, del 80 y... Quizás 87... Sí, 87 y 88. Yo, esto... Primero... Yo, como prácticamente todo el mundo en la segunda mitad de los años 80, aspiraba a tener un Yamaha de X7, ¿no? Porque era lo que... O sea, era el sinte que había que tener. El sinte maestro de la FM por donde los haya, vamos. Con esos sonidos, esos pianos eléctricos con tantos armónicos tan maravillosos y que han creado un sonido que ahora mismo suele súper cheesy, pero que no puedes entender los 80 sin entender ese sonido. Bueno, es que yo no tenía pasta para comprarme un DX7. Y entonces me fui a un sinte que tenía una relación prestaciones-precio tremendo, que era el Casio CZ5000. Casio usaba un sistema de sintesis que se llamaba distorsión de fase, que conseguía resultados un poco análogos a los de los sintes FM, si bien no tan variados. Eso sí, era mucho más intuitivo de programar porque su funcionamiento era mucho más parecido al de un sinte analógico. Y era muy fácil, muchísimo más fácil que con un sintes FM, lograr hacer el sonido que tú tenías en la cabeza. Y lo bueno era que tenía un secuenciador de otras pistas incorporado. Entonces, tú ya podías hacerte temas completos solo con la cacacha. Que costaba, si no recuerdo mal, de 90.000 pesetas o algo por el estilo. Entonces, por lo que en 90.000 pelas tenías una music workstation. Luego, más adelante, cuando empecé a tener un trabajo con sueldo, mi segundo sinte fue... El sinte ese sí que fue... Ahí sí que me pude permitir el sinte que marcó época. El siguiente sinte que marcó época, ya estamos hablando del 89-90, que es el Korg M1. Exacto. Que es un cacharro absolutamente que por entonces era... En fin, o sea, estaba el Korg M1 y estaba todo lo demás. Porque no solo era un sinte relativamente asequible, y que al igual que el K660 5000, te permitía tener un secuenciador incorporado, sino que era probablemente... Bueno, por lo menos yo era el primer sinte que había oído que hacía sonidos imitativos decentes. Exacto. O sea, que sonaba como cosas de verdad. Bueno, si teníamos que hablar de eso, hablaríamos de principios de los 80 del prohibitivo Fightlight CMI. Eso ya valía un pastizal de... Para que no lo sepa, ya lo he comentado varias veces en mi canal también, que es el primer sampler digital de la historia. Le hacía falta una computadora bastante bestia, porque en sí no era nada así la computadora. Como antiguamente... A mí cuando me contaron... Quiero recordar que me contaron que Michael Fil tenía uno, ¿no? Exacto, sí, sí. La primera vez que oí hablar de él, me decía, es que este tío graba un sonido de campana y luego lo reproduce a distintas velocidades de... Reproduce el sample a distintas velocidades y con eso puede hacer música. Y como... No me lo puedo creer. Fue un bombazo. Estaba el Sinclavier en aquella época y estaba el Fightlight también. Y luego lo tuvo Mecano también. Exactamente. Vamos a comenzar ya con la época Topo. Y lo que viene hay que comentar que tú eras freelance, ¿no? Siempre lo has ido, ¿no? Sí, sí. Yo ya trabajaba en casa. Me dieron una unidad de discos de dos pulgadas Timex, que era una gozada porque suponía no tener que andar dependiendo de la cinta. Y luego, más adelante, cuando empecé a hacer músicas también para el Chippa y Griega, no solo para el Spectrum, me dieron una CPC 6128 comunidad de discos de dos pulgadas también. Y eso me permite a trabajar en condiciones bastante profesionales, ¿no? Pues más o menos tu primer trabajo data de... Teniendo tus 19 años, si no recuerdo mal, ¿no? O corrígeme este dato si... 18, en realidad, sí, 18. Sí, estaba en COU cuando empecé. ¿Recuerdas cómo fue ese comienzo? ¿Cómo hiciste contacto con Topo a esa edad? Pues mi amigo Oscar García y yo estábamos cacharreando con el código máquina. Y vimos en la revista ZX un anuncio de Herbert diciendo que buscaba programadores. Un anuncio que luego se hizo famoso, ¿no? Para meterte en la industria del software primero, esto... Mándanos un currículum, empieza a trabajar luego... Elige tu Porsche, ¿sabes? Y nada, fuimos allí a unas oficinas, todavía no eran las oficinas de Mauricio Legendre, eran todavía las oficinas de Herbe. Y allí estaban, pues, Rambo, Emilio y sobre todo Javier Cano, ¿no? Que fue con quien empezó todo. Y yo me ofrecí a hacer música y me dijeron, bueno, pues mira, hay un juego... Javier me describió un juego que era Survivor y me dijeron, te vamos a hacer una prueba. Tienes que hacer una música para este juego. Entonces, ya hice la música del juego Survivor. A Javier le gustó y a partir de ahí, primero con Javier, más adelante con una relación más bien con Gabriel Nieto, pues fui haciendo las músicas hasta que... En realidad hasta que perdí el interés. Porque llegó un momento en que ya antes de que comenzara el declive de las plataformas de 8 bits, yo ya estaba... Tenía como la cabeza más en otras cosas relacionadas con mi otro trabajo y tal. Y empecé... Me di cuenta yo mismo de que empezaba a hacer... Hacer trabajos que eran un poco... Que ya no le ponía... Ya no me lo curraba tanto como antes, ¿no? Y me parecía hasta mal, ¿no? O sea, es... En la época ya un poco del Metropolis, del equipo de Emilio, de otro pequeño fútbol, del... Es que todas estas músicas... Que luego es curioso porque ahora las escucho y no me parecen tan malas. Las que hice como sin ganas. ¿Sabes lo que digo? Pero las decía como sin ganas pero como con más libertad. O sea, incluso hablando de esto, la Wikipedia te atribuye trabajos que no son tuyos, ¿no? Según tengo... Pues tengo que revisarlo así, me parece que sí. Que hay ahí... Juegos que se me atribuyen erróneamente porque a mí no me suena que yo los hubiera hecho. Debería corregirlos, ¿no? Ahora que nos has dicho este dato curioso, lo de las melodías que le hacías sin ganas. ¿Hay alguna que le tengas especial tirria? De todas ellas. Bueno, o quizá desde esta época ya del final de tu trabajo un toco. Pues... No, no sabría decirte. A todas les he acabado cogiendo cierto cariño. A todas me dan un poquitín de vergüenza, ¿no? Porque cuando las oigo, lo que oigo son mis limitaciones, ¿no? O sea, que... Esto es lo mejor que puedes hacer. ¡Qué capullo! Yo no he mejorado gran cosa desde entonces. Pero... Todas tenían algo... Hombre, lo que... De las épocas en las que me lo curaba menos, Lo que sí que... Me da un poco de vergüenzilla es que... Creaba tres frases. La frase A, la frase B y la frase C. Y luego construía melodías en plan... A, B, A, C. A, B, A, C, pero subido una octava. Ahora A, B, A, C, pero bajado una octava. O sea, será como... A ver cómo saco yo aquí. O sea... En realidad creaba... Yo que sé... 15 segundos de... De trabajo. Y... Y luego... A partir de eso... Se acababa 60 segundos de música, ¿no? Es que... Joder... Así como si tenemos que hacer una arpegiada directamente, ¿no? Le metemos el arpegi ahí a eso y ya... Ya lo tenemos todo de corrido, ¿no? ¿Cuál es el trabajo que mejor consideres tú? El que más... No sé... El que le tengas especial cariño por una cosa o por otra. El que consideras el mejor por un montón de historias. Hay dos para mí. El... Silent Shadow y Whopper Chase. La... Silent Shadow es... Ahí llegué a mi límite. O sea... Porque hacía una modulación que es... No sé... Para los oyentes... Pues es cambiar de tonalidad, es... Y... Y es algo que yo nunca he sabido hacer... Pero la necesitaba en esa melodía. También utilizo un... Así que lo hice lo menos mal que supe. Y también utilizo un compás de amalgama. Que es un ritmo... Con... Con dos partes ternarias y una binaria. Que suena... Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Que... Que me gustó mucho cómo me quedó, ¿no? Que... Que la verdad es que... Estoy muy orgulloso del airecito casi como de... Banda sonora cinematográfica que lo haré darle, ¿no? Y luego un upper chase porque... Porque... También me representó cierto desafío a la hora de... 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 De componerlo. Y porque conseguí... Plasmar lo que yo tenía en la cabeza, ¿no? Que era una melodía un poco... Un poco guaki. Un poco como graciosa. Pero que luego pasara a modo menor... A una melodía un poco más de acción y tal. Y que... Que le diera un carácter determinado, ¿no? Y... Y son dos ocasiones en las que dije... Me... Me puse un listón alto y conseguí llegar, ¿no? Me hizo sentirme muy orgulloso. Has nombrado cosas referentes a la época de... De tu trabajo, pero la estación completa... Vamos, digamos, las máquinas en ese momento con las que contabas en casa, ¿cuáles eran? Eh... Pues... Simplemente los ordenadores destinos. No tenía otra cosa, ¿no? Porque... Yo tenía mis sintes, pero... No los usaba... A veces los usaba para improvisar un poquito, tocar y tal. Pero cuando se trataba de hacer esas músicas... Yo... El trabajo era... Noventa por ciento... O en el noventa por ciento de las ocasiones... Con... Recuerdo que hubo por seis la secuencia primero en la excepción de 5000. Esa fue la única excepción. Sí. El resto... Eh... Era el ordenador destino. Ya fuera un ZX Spectrum... O un Amstrad CPC de 6138, que era el que se usaba... Para las músicas de Amstrad y de MSX, porque tenía el mismo chip. Y, tío... O sea... Un folio en el que tenía dibujado un teclado de... Un teclado de... De piano... Eh... Y el numerito que tenía que meter por cada nota. ¿Sabes? Entonces yo en la cabeza iba metiendo notas y duraciones... Y luego escuchaba... El patrón que yo había creado... Lo escuchaba... Y ya salía de error hasta que sonaba como a mí me gustaba y... Y era... Nada... Pues... Mmm... La cosa menos sofisticada del mundo. Luego... No teníamos trackers tampoco. Eso es lo que te iba a preguntar ahora. Que si te habías hecho alguna utilidad específica a la hora de trabajar. Yo me había hecho una... Para... Para Spectrum... Que... Que usaba una notación que yo había inventado para... Mnemotécnica... Para meter... Para... Utilizando nombres de variables para poder meter en tendencias data de basic... Los... Los patrones... Eh... Que luego se combinaban para hacer melodías... Y... Y... Y en cambio en el... En el... En Amstrad... Eh... Era una rutina de ensamblador... Y mediante debes... Mediante... Eh... 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 Secuencias de bytes en hexadecimal... Lleva poniendo notas, duraciones... Eh... Programándolos... El... El generador de envolventes del chip... Etc... Era todo muy pedestre... Teniendo el ZX y el CPC en casa... Eh... ¿Cuál era más cómodo para ti a la hora de trabajar? Hombre... El CPC... Sin duda ninguna, ¿no? Porque no es lo mismo trabajar para... Eh... Eh... El Spectrum... La... Trabajaba con dos... He trabajado con dos... Rutinas de código máquina... Una que... Era capaz de introducir sonido monofónico un poquito desafinado... Y un poquito chirriante... Como por ejemplo... Eh... Eh... En Survivor... Y la otra, la más usada en Spectrum... Una de Gonzalo Martín... El probador del... Fernando Martín Basketmaster original... Que... Que... Te proporcionaba dos timbres de... De anchura de pulso variable... Eh... Y una especie de pseudo-precursión... O a ser crujiditos, ¿no? Bueno, continuamos con la entrevista que estamos aquí teniendo con este señor tan majo... Con aquí con... Con César Gominolas... Que por cierto... Antes de que se me olvide que alguien me había formulado una pregunta respecto a esto... Que yo también te la iba a hacer... ¿De dónde surge... El apodo? Porque la historia es... Es bien... Es bien curiosa, ¿eh? Del apodo este... Del apodo de Gominolas... Todo empieza en un... En un bar... Ahora desaparecido... De por fuera de Arcon... Donde yo estaba con mi Yamaha Porta Sound... Un organito chiquitín... Esto... Tocando el piano para mis adentros... Eh... Cuando un tipo muy gordo... Eh... Y muy grandote... Me llega por detrás y me dice... Tú... Chaval... Toca otra vez eso que estás tocando... Oye... Que estoy montando un grupo... Te quieres... Quieres ser mi teclista... Y era un tío que... Yo ya le conocía... Era muy apreciado en Pozuelo... Tenía un grupo de jazz... Muy bueno... Que se llamaba Nirvana... Él era Peter Oteo... Un bajista buenísimo... Que luego ha tocado con Radio Tarifa... Ha sido música de sesión... Para gente como Luz... Casal... Gente así... Y entonces nos presentamos... A un concurso de pop... Y dentro de los ensayos... Él... Me daba tomas en las orejas así... Y me decía... Gominolas... Y a mí me hizo gracia... Me quedé con el apodo... O sea... Porque es que... O sea... Esto... Esto es algo muy importante... ¿Sabes? O sea... Estos apéndices que llevo... Pues estas son las gominolas... ¿Qué dijeron en topo de... De este apodo tan curioso? ¿Llegaron a decir alguna cosilla? No... No, no... Simplemente... ¿Qué ponemos? Pues pon gominolas... Ya está... No... Sin comentarios... Siguiendo con el tema de topo... Mucha gente pensaba que... Que tú tenías contacto diario con... Lo que era la plantilla de topo... Pero... No era así... Porque como ya hemos comentado... Ha sido siempre freelance... Es decir... Tu trabajo era únicamente... Te daban una idea... Por así decirlo... Y tú ya pues... Creabas algo... ¿No? O tenías una idea al respecto de... Lo que topo... De lo que topo quería próximamente... O simplemente tú hacías una melodía... Y... Y ya está... No, no... Siempre... O sea... Cuando yo hacía la melodía... Siempre era sobre un briefing previo... Por así decirlo... Esto... Que... Normalmente... Primero Javier Caro... Y luego... Gabriel Nieto... Me describía en el juego... Si ya había... Algunos gráficos... Me los enseñaban... Que era recordar que en algunas ocasiones... Incluso ya había portada de Azpiri... Y entonces pues... Yo intentaba... Pensar... No sé cómo narices seguir... Porque nos has comentado antes... Sí... Y demás... Pero... ¿Alguna en concreto? Que no... Que no hayas estado muy inspirado... Bueno... Pues las últimas... En realidad... O sea... Porque... Las de Drassen Petrovic... Basket... Esto... Eh... Eh... Metrópolis... Eh... Todas estas así un poco... Eh... Eh... De la última época... Que ya como decía... Bueno... Danos una música más... Y yo... Pues les daba una música más... Pero no me esforzaba... Especialmente... En intentar pensar... A ver qué... Para qué tipo de juego la estoy haciendo... ¿No? Entonces a lo mejor... Ya daba una melodía que yo ya tuviera en la cabeza... O... O... O que fuera producto simplemente de jugar con el chip... Y ver qué salía... Eh... Y que... Bueno... También teníamos un buen encanto, ¿no? Pero que... Pero que... A veces yo qué sé... Tú escuchas Drassen Petrovic Basket... Y te dices... Bueno... Exactamente esto qué diablos tiene que ver con el baloncesto... O sea... Si me hubieran dicho... Habría valido exactamente igual para un shooter... ¿Sabes? Mientras que en las músicas anteriores yo decía... Joder... Juego del Oeste... Para hacer música del Oeste... Chicagos 30... Para hacer un Charleston... ¿No? ¿Sabes? Ya que sé... Tu Areg... Puede hacer una música que suene árabe... Exacto... Eso también es muy curioso... Hay mucha gente que... Conociendo... Lógicamente tus melodías en... En el chip hay... Pensaron lo mismo con el chipsit... De... El C64... Era... Y sigue siendo... Potentísimo... ¿Qué te parecía... Cuando adaptaban algo tuyo... A... A conversión del Commodore 64? Bueno... Yo estaba admiradísimo... O sea... Estas adaptaciones las hacía un tío que se llamaba... Jesús Medina... Que trabajaba... Que vivía en las razas... Y que... De vez en cuando me iba a su casa... A escuchar lo que hacía y tal... Un tío... Súper majo... Tenía... No sé... Estamos hablando de finales de los ochenta... El tío tiene una colección... De laserdiscs... Que habrías... Habrías flipado... Me acuerdo que tenía... Es que yo también tengo el formato... Y lo tengo aquí al lado precisamente también... Tenía varios... Varios... Laserdiscs... De los Eurythmics... Y tal... Y... Y... Y un tío súper peculiar... Y es que tenía muchísimo mérito lo que hacía... Porque... Eh... Yo no recuerdo si hoy mismo se encargaba... De adaptar los gráficos a la... A la paleta del Commodore 64... Pero claro... Es que... Estamos hablando de una conversión... Basada del Z80... Pasarla a una conversión basada del 6502... O sea... Estás escribiendo para un microprocesor distinto... No es... Como convertir de Spectrum en MSX... Que reutiliza rutinas enteras... ¿No? Entonces el tío era un programador de tomo y lomo... Pero luego es que encima... Cogía mis músicas y... Y claro... Eh... Como el SID tiene capacidades muy superiores... Tienes tú que imaginarte... Bueno... Pues a ver... ¿Qué uso aquí? Uso una onda de dientes de sierra... Oso una onda triangular... ¿Qué filtros le meto? ¿Sabes? Y el tío... Joder... Se lo curraba muchísimo... Hacía... Mejoraba mi música... Vamos... Podríamos decir que era el... En español... Tranquilamente... El compositor de Ocean... ¿No? O sea... Que tipo... Yo escuché muchas adaptaciones... Estudiar como de 64... Y era... Una auténtica virguería... Es más... Yo cuando era mucho más joven que ahora... Llegué a pensar que tú también estabas detrás de... De aquello... Pero... Según... Tengo entendido también... Tú tocaste poquito lo que era... Lo que era la parte del como de 64... En... Sí, sí... Nada, nada... O sea... Ahí... Jesús Medina tiene todo el mérito... Me refería a salir como autor de las músicas... Sí... Tus melodías son muy conocidas... Y... Incluso a gente le gustaban mucho más los juegos de topo... Ciertos... Ciertos títulos, ¿no? Y lo recuerdan por eso, ¿no? Por tus melodías... Incluso a algunos... Yo me incluyo... Las seguimos talareando a día de hoy... Pero hay uno en concreto... Uno ahí que nos duele a mucha gente... Que ya sé que ya estabas hablando tú previamente antes... Pero ya puedes saber por dónde van los tiros... Un juego que a mis seguidores también... Les traemos los recuerdos, ¿no? Sobre todo porque... La Micro Hobby nos dijo que el juego era buenísimo, buenísimo, buenísimo... Y lo único que había buenísimo... Era la melodía de este señor... Me estoy refiriendo naturalmente... Me estoy... Naturalmente refiriendo al Score 2020... Manido Score 2020 de las narices... O sea... Lo gracioso es que la peña... Yo también lo pensé... Se diría que tú viste el juego... Pero tú no lo viste hasta años después, ¿no? De que no te dieron... No te solían dar copias físicas de los juegos... No lo... Averiguaste por el paso del tiempo... Sí, sí, correcto... A lo mejor... Más adelante... Cuando yo ya había entregado una música y un juego... Ya estaba terminado... Cuando iba a entregar la siguiente... O... Yo qué sé... Pero dos músicas después... Pues me enseñaban un poco cómo había quedado un juego anterior... ¿No? Pero el Score 2020 yo no lo recuerdo... No recuerdo haber... O sea... Recuerdo haber hecho la música para él... Pero ni siquiera haberme enterado... De si era un juego de pinball o de qué era, ¿no? Luego... Más tarde... Eh... He visto que... De hecho... Hay una cosa que molesta particularmente el Score 2020... Y es que había una rutina... Por lo menos en Astras... Que... Durante el menú... Que... Que hacía rebotar unas... Unas letras... Y que eso interfería con la velocidad de reproducción... Con lo cual... Incluso la música salía como... Con el tiempo totalmente trastocado, ¿no? Como si... Como si... Como si una persona lo estuviera dando una manivela... A la pianola y estuviera como... Mmm... Ni siquiera... Había fluctuaciones de tiempo que eran muy irritantes, ¿no? Entonces... Y eso que la música me había... Me moló como me había quedado el reggae, ¿no? Mmm... Yo creo que... Que... Que tuvieron prisas, ¿no? Con la producción de este videojuego, ¿no? ¿No se te comentó algo referente a ello? No... No... No te sé decir detalles, tío... Porque... Por ejemplo... Ya era... Tenía un poco una época más... Más... Más tardía... Y... Y yo mismo tampoco les dedicaba mucho tiempo a las músicas... Por entonces... Pero vamos... Ya te lo digo yo... Que lo mejor que tiene... Gráficamente está muy bien... Pero si se hubiera conceptuado de otra manera... Pues sería un pelotazo... La Micro Hobby nos dijo... Hobby Press, mejor dicho... Cinco estrellas... Bla, bla, bla... Y lo único de cinco estrellas que tenía... Era la música de este señor... O sea... Yo lo digo claramente... Porque es que... Ese juego es... Yo lo tengo en mi canal... Hay un vídeo en mi canal... Que las paso canutas... Como bien sabéis... Pero es que no... Pierdes más... Pierdes vidas donde... Menos te lo vas a esperar... Es que es imposible de jugar... Escort 2020... O sea... Gráficamente está muy bien... Pero... No se hizo lo que se tuvo que hacer con ese juego... Yo creo que fueron las mil pesetas... Peor gastadas de... Mi vida... Tranquilamente... Pero claro... Veías... La única referencia que teníamos por aquel entonces... Era... Era Micro Hobby... Y... Te entraban... Esas capturas... No tenías nada más... No tenías ningún punto de referencia más... Si algún amigo que se hubiera comprado el juego... Y te hubiese comentado por encima... Pues oye... Pues merece la pena... O esto es una chufa directamente... Había gente como yo... Que también se lo flipaban bastante... Con... Con lo que eran... Las melodías de algunos juegos... Que a lo mejor no te entraban... Pero sí sonoramente... ¿Tú recuerdas algún juego... Que no sea evidentemente tuyo... De otra compañía... Que te haya marcado la melodía de alguna forma? Mmm... Hay un juego de... Joder... Me recuerdo la compañía... Pero Starquake... Que era... Un juego que me gustaba mucho... Con gráficos estilo Ultimate... Y una... Una jugabilidad buenísima... Y movimientos de sprites muy fluidos... También me gustaba mucho la música... Pero yo creo que... ¿Cómo diría yo? Mmm... Yo creo que no era tanto que a uno le gustara mucho... La música de un juego... Como que... Si te gusta el juego... Te va a gustar la música... Porque entonces la... Vas a escucharla tantas veces... Que buena o mala... Se te va a quedar grabada, ¿no? Eh... Y... Y... Y eso era lo que me pasaba en ese caso... Porque... ¿Tú crees que si la música de un juego en concreto es mala... Puede arruinar totalmente la... La experiencia jugable? No... No lo creo... No creo... Yo creo que... Esto... Sobre todo ahora... Además... Estamos hablando de... 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 De una época distinta, ¿no? Porque por ejemplo... En los juegos... A los que yo ponía música... La jugabilidad y la música... No estaban tan entrelazadas... Porque... La música sonaba sobre todo durante el menú... Y ya está... O sea... Anticipaba un poquito... Podía llegar a... A tener cierto poder evocador... Pero luego... Durante el juego... Tú no oías la música... En cambio... Ahora... Que sí que hay música incidental... Y que... Que suena de forma paralela a los juegos... Esto... No creo que en negativo... Una mala música pueda arruinar un juego... Pero una buena música puede... Yo que sé... Como mínimo multiplicar por dos... Es placer... Agarrar más... Exactamente... Ahora mismo... Mira... Yo... Yo no juego mucho... Pero de tarde en tarde... Juego a juegos indies... Así... Más o menos buenos... Eh... Por ejemplo... Yo... No me lo he terminado... Pero he jugado bastante... Al... Al Undertale... Por ejemplo... Y es que la música... O sea... La combinación de esos gráficos crudos... Eh... Como intencionalmente poco elaborados que tiene... Y esa música tan encantadora y tan evocadora que tiene... Que da una sensación... Es una experiencia increíble esta combinación, ¿no? Y luego... Esto yo que sé... Por ejemplo... Un juego tan tonto como... Porque yo ahora mismo no soy un hardcore gamer... Soy... Más bien un casual gamer, ¿no? Pero... Ya somos dos... Bueno, en ese aspecto... Hombre... Yo antes jugaba muchísimo... Pero ahora lo justo, ¿no? Pero por ejemplo... Jugar al Monument Valley... Pues... La música... Eh... O sea... Es... Es un simple juego de puzzles... Pero... Con una música... Y unos gráficos... Y unos... Pequeños toques de... De storytelling... Que... Que le dan... Es un poema interactivo... Eso... En lugar de un juego, ¿no? Muy bien expresado, la verdad... Es bastante bonito lo que acabas de decir... O había otro... Otro juego también... Móvil que se llamaba Edge... Que en el que tú... Como que ibas moviendo un cubo que rotaba en distintas... Que iba rotando sobre sí mismo en distintas... Sobre sus distintas caras... Que tiene una música de un... De un francés que se llama algo así como... O algo así... Y que... Y que también es... Brutal... O sea... Es que ahora mismo se hace unas bandas sonoras... De videojuegos que son una maravilla... Son una maravilla... A mi juicio... O sea... Que añaden más... Al videojuego... De lo que añaden... Muchas bandas sonoras de películas... A la película hoy en día... Quizás porque tienes como más libertad creativa... No sé...